Alaurín el Grande se prepara para la festividad de su patrona, la Virgen de Gracia, que en pocos días estará realizando sus tradicionales visitas a tres barrios de la localidad, así como su procesión por las principales calles de Alaurín el Grande el próximo 15 de agosto. Pero antes de todo ello y por quinto año consecutivo, este sábado se realizará la presentación del cartel, así como el pregón que dé inicio a estas fiestas. Va a ser a cargo de don Juan Castillo Benítez y lo va a presentar Antonio Rueda García, que fue el anterior pregonero. Es la Biblioteca Municipal y, por supuesto, quien quiera asistir, la entidad libre. Recuerden, el pregón de Virgen de Gracia se celebrará este sábado 1 de agosto en la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande a partir de las 9 de la noche. Están todos invitados.